El jefe de la jurisdicción sanitaria número 10 confirmó que además de que tienen conocimiento sobre las condiciones que prevalecen en las instalaciones del centro de salud Río Bravo, también se han detectado más deficiencias y rezagos que guarda la institución, por lo que ya están tomando cartas en el asunto. Sí, obviamente que hay muchísimas deficiencias por rezagos de muchos años. Recientemente el IMSS Bienestar vino a hacer un censo de todos los centros periféricos, de los 20 centros periféricos que consta en la jurisdicción. Nosotros los recorrimos todos con ellos. Entre otras partes venía una persona encargada.